El Atlético y el Real Madrid empataron a unos en un candente derbi en el Metropolitano. El gol de Militao para el Real Madrid al minuto 64 desencadenó toda la bronca que llegó a raíz de los festejos. Tras el buen gol del brasileño, los festejos de los jugadores, especialmente el de Tibao Courtois, desencadenó el cabreo en las gradas del Metropolitano. El portero en la euforia del gol gritó el tanto a la grada colchonera y protagonizaba estos gestos provocando a los aficionados que no se aguantaron y reaccionaron. Los aficionados empezaron a lanzar objetos desde las gradas hacia Courtois, encendedores y una funda con un objeto en su interior, fue lo que los hinchas lanzaban contra Courtois, quien no pudo continuar con el saque de portería. El árbitro intervenía y llamaba la atención por los parlantes del estadio, pero al no tener respuesta decidió suspender el partido por unos minutos. Mientras los jugadores iban al vestuario, Koke y Simeone iban atrás de la portería para hablar con los aficionados. Simeone pedía calma y cabeza porque al ir perdiendo esto les perjudicaba directamente. Pero además del pedido de Koke y Simeone a la afición, estos también recriminaron a Courtois por sus provocaciones a los aficionados. El partido estuvo suspendido de 15 a 20 minutos aproximadamente. Con el ranudar del encuentro, los aficionados se la tomaron personalmente con Courtois y también con Vinicius Junior quien tenía otro duelo aparte con Llorente. El brasileño tenía la cabeza muy caliente por lo que Ancelotti decidió sustituirlo en los minutos finales. Cada vez que Courtois o Vinicius intervenían con el balón, la afición los silbaba o los abuchaba desde las gradas. El gol del Atleti llegó sobre la hora. Ángel Correa al minuto 95 marcaba el tanto del empate en un complicado y caliente derbi madrileño. Un empate que además del Atleti lo celebra el FC Barcelona quien a pesar de haber perdido el invicto este fin de semana contra el Osasuna, sigue líder de la liga con tres puntos por encima del Real Madrid.